Pasando una cosa bastante complicada en Reconquista, por eso decía al comienzo del programa que saludaba con cierta sorda a los vecinos de Reconquista. Parece que la EPE en Reconquista, en lugar de medir la energía, hizo una proyección de cuánto había gastado cada uno. Sí, textual. Parece que la EPE, en lugar de medir lo que habían gastado los vecinos, según el medidor, hizo una proyección. Entonces, uno había gastado 25 el bimestre pasado y dice, bueno, a Atel le metemos 75. Uno gastó 50, bueno, a Atel le metemos 200. Parece que hay una admisión por parte de la EPE de este tipo de medición, entre comillas. Entonces, está en línea Hugo Firman, que es concejal de Reconquista, radical, de Juntos por el Cambio. Hugo, ¿cómo estás? Buen día. Coni, ¿cómo estás? Bien. Dijiste muy bien, dijiste muy bien. La EPE, que es una empresa monopólica, que nos tiene esclavizados, esclavizados, encerrados en una cajita a todos los clientes, que acostumbran a cazar en un zoológico y a pescar en las peceras. Se le ocurrió, porque a lo mejor ahora tiene mucha gente de vacaciones, que va a estimar. Pero, ¿cómo estimas? O es que va a controlar y a leer los... Sí. Pero los consumos no se estiman, digamos, se miden. Pero, pero querido, vos te vas a cargar NASA y el tipo, para cobrarte, mira el reloj del surtidor, no es que estima. Che, me parece que voy a estimar que vos te cargués 45 litros. Pero están en pedo esos tipos. Lo que digo es, lo que digo es, perdón, perdón, se me escapó. Pero Martín Arizaga, que es el jefe de la EPE acá, lo dijo claramente que fue un error de la EPE, que fue un error de la EPE haber estimado y no haber leído, o por lo menos hubo un problema ahí entre ellos. Muy bien. Si reconocen el error, si reconocen el error, borren todo, no cobren absolutamente nada, saquen a las cuadrillas a leer los medidores y vuelvan a cobrar como corresponde. ¿No? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Y la gente tiene que hacer cola, ahora con 30 grados de calor, más o menos una cuadra y media de cola frente a la EPE, a reclamar y a esa gente que reclame, lo vamos a hacer volver para atrás. Ahora, pero no debería ser al revés, no debería la EPE, admitiendo el error, dar de baja toda la facturación y volver a facturar. Es lo que acabo de decir y lo que la razón común, el sentido común debería serlo. Pero como no, como están acostumbrados a hacer lo que se les cante, entonces vos tenés que ir a reclamar. O sea que, de 100 tipos van a ir a reclamar 30, 40, porque la gente no puede, hoy un día es laborable, no puede hacerlo hasta tarde, no puede hacerlo después de 12 porque a las 12 cierra la EPE. Es decir, hay 100 metros de cola en este momento, me mandan una foto, me dicen, me dice Hugo, Hugo, tenés que pegarte una vuelta. Perdón, la gente está muy mala, ¿qué querés que termine como Berni? Claro, no distinguen, no distinguen, no distinguen. Claro, ¿cómo van a distinguir? Están calientes, además, me imagino con 300% de aumento. Pero, Connie, a ver, acá las boletas del casco urbano estaríamos hablando de 10.000 pesos, 10.000, 5.000, entre 5.000 y 10.000 pesos. A todos les llegó 30.000. Es decir, hoy temprano me llama una amiga y me dice esto, una señora se largó a llorar, una señora dice, yo cobro 64.000 pesos de la pensión de mi marido y me llegó 32.000 pesos de luz, Hugo, ¿cómo hago? Digo, no pagues, no pagues, pero bajo ningún punto de vista porque es ilegal. ¿Y sabés por qué es ilegal? Porque estuve leyendo el artículo 31 de la ley de 24.787 que tiene que ver con los consumos y dice, cuando una empresa de servicios públicos domiciliarios, lo estoy leyendo, facturan un periodo de consumo que exceda en el 75% del promedio y los consumos correspondientes al mismo periodo, se presume que existe error en la facturación. Ahora, yo digo, estos tipos, ¿cómo controlan? A ver, si vos en el bimestre pasado recaudaste 1.000 millones de pesos, ¿cómo vas a recaudar en este bimestre 4.000 millones de pesos? El tipo debería haber dicho, loco, ¿qué pasó acá? ¿Cómo llegamos a estos números? No, porque facturamos así, así, así. Está mal. Está absolutamente mal. Y según la ley 24.787, es ilegal. Es ilegal. El prestador dispondrá un plazo de 30 días a partir del reclamo del usuario para acreditar en forma paciente que el consumo facturado fue efectivamente realizado. A ver. Me parece que se cortó la conversación. Ah, a ver. No, ahí está, ahí está, perdón. Si vos no reclamás, sonaste y perdiste. Y esto es popular, si pasa, pasa. Hagámoslo y si pasa, pasa, nos quedamos con el resto. No, pero si es que pasa, Hugo, no es que si pasa, pasa. El problema es que si pasa y vos no podés pagar porque, digamos, estás en condiciones de, no estás en condiciones de afrontar semejante aumento, el problema con la EPE es que te corta la luz. Sí, no, claro. Pero, pero, pero me dice, pero fijate vos lo que me dice un tipo, te juro que me causa gracia, pero es realmente triste, ¿no? Este, un tipo tiene un negocio y le llegó ciento cuarenta y cuatro mil. Me dice, no puedo, son trescientos mil mangos de dimestre, no tengo esa plata. Me conviene toda la vida comprarme un grupo electrógeno. Pues sí, a ver, claro, la EPE va a ir y le va a cortar. Si, si, este, si no podés pagar lo que, lo que, lo que yo te cobro, te corto. Y usted puede poner un grupo electrógeno. Mirá, la locura a la que estamos llegando por un despropósito de una empresa provincial que debería ser... Te pregunto, ¿esto ocurre solo en Reconquista o pasó en Reconquista como consecuencia de, no sé, te pregunto, de la vagancia, de las dificultades de la central de Reconquista? Digamos, ¿cuál es el argumento? Porque nosotros por lo menos no hemos tenido acá en Santa Fe reclamos de este tipo, más allá de que han llegado facturas grandes. Digamos, ¿por qué se da en Reconquista esto? Mirá, vos sabés que hice un pequeño posteo, ¿yo? Sí. Hice un pequeño posteo que dice, con Natalia presentamos, porque nosotros el miércoles tuvimos sesión y nosotros dijimos, loco, entre otras cosas, perdón, no dice estas palabras el pedido de la resolución, pero volvamos todo para atrás, anulen todo. Perdón, tomen las mediciones, anulen todo y cobren de nuevo. Eso se aprobó por unanimidad y el miércoles, perdón, el martes, porque en un feriado el martes a la mañana, a las ocho y media tenemos que ir nosotros a la EPE, no ellos, al Consejo, pero eso vamos a ir nosotros a la EPE para que nos expliquen esta situación. Y a raíz de ese posteo, si mirá los comentarios, hay gente que dice, en San Carlos Centro pasó lo mismo, ahí cerca de Rafaela Bella Italia también pasó lo mismo, se ve que es un problema medio provincial de esto, en determinados lugares hacer estimaciones, estimaciones y no cobrar lo que corresponda, ¿no? Bueno, vamos a decirlo de cerca de esto. Sé, me consta que hay una diputada, la diputada Espíndola, que estaba reunida en la sede de la empresa con los funcionarios tratando de buscar alguna explicación, solución. Lo que me comunican desde al lado de ella es que ella está intentando hacer esto que vos estás planteando, que es, digamos, dar de baja toda la facturación y volver a hacerla. Pero la pregunta ahora es cómo la volvés a hacer, porque si vos, o sea, el medidor pasó, estás consumiendo la nueva... Digo, ¿cómo hacés? Tenés que caer inevitablemente en la estimación. Claro, claro, pero para... Ahora, es una irresponsabilidad de la empresa, ¿no? Del ciudadano. Ni hablar, ni hablar. Mirá, siguiendo con las anécdotas, un tipo hoy me dice, ¿sabés lo que dice? Y me mandó las fotos. Yo te juro que te la mandaría si me autoriza el tipo, ¿no? Le puso dos mensurritas ahí y le puso candado al medidor. Dijo, cuando vengan a medirlo, que me pida permiso a mí, que yo quiero estar cuando ellos lo miran. Mirá, qué buena idea. El tipo dice, loco, yo quiero saber cuánto gasto y voy mirando el medidor. Resulta que si tocas el medidor o lo abriges, estás haciendo una cosa ilegal. Bueno, hay que buscarle, hay que ponerle cascabera al gato y eso nos puede volver a pasar en esta provincia. Hugo, gracias por el contacto. Un abrazo grande. Bueno, se llama Hugo Firman, ese concejal radical de Reconquista, nos estaba contando las circunstancias que viven muchos reconquistenses que están haciendo cola en el sol, porque encima hoy hace calor, porque les llegaron facturas de alta al 300% y la EPE dice, no, lo que pasa es que no medimos, estimamos. ¿Cómo estimamos? O sea, no, no. Muchachos, hay medidores. Para esto están los medidores de la EPE, no se puede estimar lo que está medido. Es como si vos decís, no, estimame, estimame 20 litros de combustible a ciegas. Y vos pagas. Digo, es un disparate lo que están haciendo. Y yo no sé si tiene que ver con el mal funcionamiento de la empresa, con un problema de recursos humanos, con un problema de vagancia, con un problema de orden político de que estén pidiendo salgan a recaudar desesperadamente porque no tenemos cómo tapar los agujeros. No lo sé, porque la EPE también es una gran caja negra en Santa Fe. No da explicaciones de nada el actual interventor de la EPE. ¿Sabés qué sensación tengo yo? Que cuando venga el nuevo gobierno se va a encontrar con tantos desaguisados que van a hacer fila por tribunales, ¿eh? Lo dije recién de Somalia y ahora lo digo del interventor de la EPE. Van a hacer fila por tribunales ustedes, muchachos. Porque no se entiende, digamos. Seguramente alguien en la EPE les dijo, va, estimen, junten. Está loco. O sea, la gente no puede pagarlo. ¿En qué país creen que lo están haciendo? Delirante. ¿Bajo qué circunstancias? Pero bueno, la minita se va de viaje, el interventor de la EPE está en otro asunto. Nada, vivimos en una provincia que está en piloto automático con un gobernador que está absolutamente borrado y con una gestión que está terminada. Y como le dijo alguien a una médica desayago, nosotros ya nos vamos. Nosotros ya nos vamos. Nosotros ya nos vamos. El problema, muchachos, es que hace mucho daño, ¿eh? Hace mucho daño porque andá a explicarle a los nervios de esa señora de, de, este, que cobra 65 mil pesos tiene que pagar 35. ¡Tarados!